A uno le da pena que le roben, yo nunca he perdido y a uno le da pena, pero mire fueron como 4.500 pesos los que me robaron y son dos personas, que el uno es chaparro, camisa cuadriculada, camisa blanca, el otro es camisa cuadriculada, camisa roja, tiene una roja aquí la camisa, pues como esta que sea cuadriculada pero en rojo, y también no tienen chapas en las orejas, y el rodillo es de charchuelo como de unos, más o menos como de unos 18 años, el otro ya está más viejo ya, andaban una llave, me dejaron una llave allí en una esquina y se fue primero él a una casa a decir que le dieran 2.000 porque el uno se me presentó diciendo que el papito lo mandaba a retirar una plata que habían vendido una herencia allá en Ocotal, de una manzana y que una doctora abogada se los tenía allí, que se los iba a dar, entonces que al llegar a donde esa doctora ya tenían 8 meses y no retirarlos, entonces al llegar ellos allí a donde la doctora hicieron el paso, ¿verdad?, de ir, y después se regresó y dijo, mira, dice, yo dejé la cartera, soy honrado, dice, dejé las llaves del carro y soy honrado, ahora vos dejá la cartera y dejá todo lo que andaba, el celular, y te vas a traer los 10.000 pesos. ¿Ustedes supieron que estaban en carro? ¿Y? No, porque yo no sé si ellos andaban en carro porque de aquí me llevaron a pie de ahí del parque para allá, porque yo venía, me llevaron para abajo a una cuara, a dos cuaras para abajo, a una cuara del mercado, después de ahí del mercado le dieron una cuara para allá a mano derecha, después otra cuara para abajo a mano izquierda y después otra cuara para allá donde se enrolla a la casa que ellos decían que es la doctora de la abogada. ¿Ustedes dicen que son 4.000? ¿Cuántos decían? Fueron 4.500 los que me robaron y me robaron un celular que es Nokia, la marca, donde está valorado el celular en 100 dólares. Dicen que andaba una mochila también. Y anda una mochila color, este, como, no es café, sino que la mochila es, 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 ¿cómo le dijera? ¿Y anda en una mochila? Andan unos frijoles, Camagua, ahí en una mochila, y ahí andaba dinero también en la mochila porque, porque la, 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 yo en la mochila más o menos andaba como, en la cartera andaba 1.700 Córdoba, y en la mochila andaba como, como mil y resto todavía, y eso no me acuerdo ya en la mochila, verdad lo que andaba, pero andaba más de mil y resto. Y allí se me hacen como 3.500 ya, con los que andaba en la mochila, más la cartera, más la, 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 los documentos de la cartera, se me fueron allí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo este José Santos Martínez Loza. ¿Qué edad tiene usted? Yo la edad son de 45 años. ¿Es de la comunidad? Sí, yo soy de la comunidad de Cotrerillo. ¿Y qué le dieron a ellas? ¿Ah? ¿Qué le dieron a cambio? Me dieron esto nada más. ¿Un periódico? Un periódico, lo que me dieron. ¿Por qué te hago? Y entonces, ya, y cuando yo quise despertar y venir ahí, ya se habían alejado. ¿Y a su señora usted? Sí, yo ando con la señora ahí. ¿Cómo se llama? Mi esposa se llama María Eva Rosalero. ¿Ella andaba la mochila, usted la cargaba? Yo la cargaba porque le andaba ayudando a cargar a ella, pero desde luego me enrolaron nomás y se me pusieron tiernitos como si tal, pues, se le presentan a uno como que si uno fuera, ¿verdad? Con necesidad, yo no les creé, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde me enrolaron todo.